Estaba viendo llevarle a Armando Ayala, ya ves que le encanta a él este tipo de comidas, decirle que aquí hay un puesto que le provee bastante, si le sacas aquí tienes para todo el mes Armando, mira. Ay, yo ando con Lorena ahora. No, pues muy mal. No, pues es que van trabajando, pues también van a pagar. Ah, ¿trabaja ahí? Sí, nosotros. Contenta el elevador, ¿verdad? Estuvimos con ustedes en cambio. Pero nosotros este... Pues si a usted me hubiera dado un trabajo, yo hubiera dado un trabajo con ustedes, a mí no me hubiera dado un trabajo. Y pues me van a pagar, oiga. Esa gorra, quítese, le va a salir caspa. ¿Esta anda trabajando con Julieta? Sí, pues le va... Pues sí, pues sí me hubiera dado un trabajo. Oiga, pero nadie la quiere, nadie la conoce esa señora. Pues sí me hubiera dado un trabajo. Pero la ponemos en contacto.